Bienvenidos a un contenido más del canal. Arrancamos con toda la info aquí en Gol Viral. Este jueves 16 de noviembre, la selección peruana se enfrentó ante Bolivia en el marco de la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas 2026. Si bien ambas escuadras necesitaban de manera urgente el triunfo, solo una logró su objetivo. Fue la verde, quien con goles de Henry Vaca y Ramiro Vaca, se impuso 2-0 ante la bicolor. Aunque la victoria asentó bien en el combinado altiplánico, sumó sus tres primeros puntos, otra fue la historia con el equipo incaico, que aún no ha podido celebrar en las clasificatorias, quedando relegado en el último lugar de la tabla de posiciones. Como era de esperarse, diferentes personalidades al fútbol se pronunciaron en sus redes sociales, con el objetivo de referirse al crítico momento que atraviesa el combinado nacional. Por ejemplo, uno de ellos fue Mr. Chip, experto en datos y cifras del deporte, quien reveló una terrible estadística del equipo de Juan Reynoso. Perú es la primera selección en toda la historia del fútbol sudamericano que empieza unas eliminatorias para la Copa del Mundo sin marcar ni un solo gol en sus primeros cinco partidos, sostuvo el comentarista deportivo en su cuenta oficial de Twitter. Cabe resaltar que la derrota ante Bolivia puso en una situación crítica a la selección peruana, que solo registra un punto tras cinco fechas disputadas. Así pues, el elenco del ajedrecista retornará a la capital y deberá trabajar en lo que será su próximo reto con Venezuela, que ha tenido un inicio brillante y se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con siete unidades. La selección peruana volvió a tropezar, esta vez ante Bolivia en la altura de La Paz, y sumó su cuarta derrota consecutiva. Además, la bicolor, lamentablemente, bajó a la última posición de la tabla de eliminatorias dos mil veintiséis y se mantiene con un punto de quince posibles. En ese sentido, el periodista argentino Martín Lieberman cuestionó al equipo dirigido por Juan Reynoso en su editorial realizada en su canal de YouTube. El popular colorado tuvo duros calificativos para el rendimiento del equipo de todos y afirmó que se debe evaluar la permanencia del cabezón después de esta fecha doble. Ha llamado la atención el paupérrimo nivel de Perú, uno de los equipos peruanos más erráticos de los últimos tiempos. Estoy siendo bastante prudente y cauteloso diciendo errático porque no lo es. Vemos a un Perú absolutamente perdido, que deambula en el campo, que no tiene una idea de juego. Un equipo abúlico, Timorato, señaló. Quiero decir que Perú tocó el suelo, hoy Perú besó la lona, hoy Perú mordió el polvo, creo que más bajo no se puede caer. Es verdad que los jugadores no son los mismos en la altura que en el llano. Pero, el nivel de la selección peruana tocó fondo. No hay nada peor que esto, el equipo no puede jugar peor, continuó. Enseguida, el caucho criticó la suplencia de dos jugadores en específico. Las decisiones del técnico son llamativas. Debe estar muy mal, Luis, a víncula para que siendo la figura de Boca Juniors, no arranque. Paolo Guerrero viene de jugar una gran Copa Sudamericana. Se recupera, Gianluca, Lapadula y Guerrero va al banco. Asimismo, Lieberman se refirió a la continuidad del estratega de la Blanquir Roja. La Federación Peruana de Fútbol decidirá qué hacer con Reynoso, si a una fecha del final de este lapso eliminatorio de seis jornadas, no creo que tenga mucho sentido tocar nada. Creo que Reynoso debe dirigir el próximo partido en condición de local, eso no tiene que ser una duda. Después sí, deben sentarse a analizar y evaluar qué se hace. No se olviden que en la pasada eliminatoria, Gareca también andaba mal, hubo un punto de inflexión y después en la reanudación, Perú jugó como no había jugado y logró el repechaje. Van a faltar 12 partidos y encima la eliminatoria se reanuda en septiembre. Hay un montón de tiempo para pensar, cambiar o reforzar la idea. No estoy proponiendo que se vaya Reynoso, solo que Perú no puede seguir así, finalizó. Perú vs Venezuela por eliminatorias 2026. La selección peruana tendrá el último desafío del año en la sexta jornada de las clasificatorias 2026 que forma parte de las tres fechas dobles de la FIFA previstas en la presente temporada. El martes 21 de noviembre en el Estadio Nacional se enfrentará a Venezuela desde las 9 de la noche horas peruanas. El equipo del entrenador Juan Reynoso se juega su última carta para conseguir el primer triunfo en las eliminatorias. Sin embargo, en caso la Blanquir Roja consiga una victoria en Lima, todavía no podrá alcanzar la zona de repechaje mundialista que por el momento está a cuatro puntos de diferencia. En cambio, la Vinotinto llega con buenas sensaciones luego de permanecer en la zona de clasificación, pese al empate 0 a 0 ante Ecuador en Maturín y encadenar cuatro partidos sin perder que le permitió sumar ocho puntos, en lo que es, por el momento, el mejor arranque de la historia en las clasificatorias. Para el choque entre Perú y Venezuela, el DT de la Bicolor no podrá contar con el defensor Luis Advíncula, suspendido tras recibir su segunda tarjeta amarilla. Lo mismo ocurre con el entrenador Fernando Batista, que tendrá la baja del mediocampista José Martínez. Frente a Perú, los dos peores equipos de la eliminatoria. Poderosamente ha llamado la atención el paupérrimo nivel de Perú. Recuerdo, y esto no me gratifica, muy por el contrario, haber sido crítico de la elección de la Federación Peruana de Fútbol. No creía nunca que Reynoso fuese el hombre para este momento después de la salida de Ricardo Alberto Gareca, pero siempre pensando en que Perú tenía fundamentos y sobre todo riqueza individual para soñar con un poco más, independientemente de la involución que significaba la llegada de Reynoso. Podía abusarse, sacar ventaja de uno de los equipos peruanos más erráticos de los últimos tiempos. Y creo que con la palabra errático estoy siendo bastante prudente, bastante fino, bastante cauteloso y no hiero la fibra íntima de nadie. Porque errático no es lo que vemos de Perú. Vemos un Perú absolutamente perdido. Un equipo que deambula por la cancha, que no tiene un patrón de juego, que no tiene una idea. Las decisiones del técnico son realmente llamativas. Que no juega adríncula, tiene que estar muy mal adríncula para, en su mejor momento, desde que llegó a Boca Juniors, siendo cuotaparte fundamental de un equipo que llega a la final de América, siendo la figura del finalista de la Libertadores, tiene que estar muy mal y con una condición física realmente muy floja para que no arranque como titular. Sin victorias, con un nuevo técnico, llegaba Sago, el brasileño, para conducir el timón que había dejado Gustavo Costas. Con la despedida de Marcelo Martins, ese gran futbolista, ese eximio capitán que ha tenido el fútbol boliviano, que junto con la próxima fecha eliminatoria, la sexta, la semana que viene, aquí en noviembre, se estará despidiendo de la selección de su país. Un hombre que le ha dado muchísimo. Ustedes me dicen gol, Bolivia, y yo lo primero que pienso es en Moreno Martins y en Joaquín Botero. Me dicen Bolivia, fútbol, y rápidamente pienso en el Diablo Echeverry y en Valdivieso. Me dicen Bolivia, fuerza, juego aguerrido, y pienso obviamente en Sandy y en Cristaldo. Pero seguramente Moreno Martins debe ser top 5 de la historia de la selección boliviana y esto con todo el respeto a los compañeros bolivianos. Lo digo a la distancia y con el mayor de los respetos. Nadie mejor que ustedes para decir cómo se puede establecer el ranking histórico de la selección boliviana de fútbol. Yo a la distancia, pero no tanto porque he estado muy involucrado con las selecciones del continente en los últimos 30 años. Creo que Moreno Martins es un delantero que podría haber jugado en cualquier seleccionario y hubiera tenido suceso. Esas son las cualidades que le veo. Yendo al partido, el primer tiempo fue todo de Bolivia. Todo de Bolivia. Un Bolivia que salió decidido, un equipo que se planteó realmente diferente a lo que venía mostrando, mientras chequeé un poco de información en el final, un equipo que se plantó muy diferente a lo que venía haciendo en el último tiempo. Un equipo que salió a jugar, que intentaba asociarse, que la tenía en la mitad de la cancha, que tuvo en esa primera parte a un muy buen Henry Vaca para acompañar a Moreno Martins, que muchas veces parece el llanero solitario, aún en la altura de La Paz. Uno estaba acostumbrado que antes en La Paz venían como aviones los jugadores bolivianos, ¿no? Por la derecha, por la izquierda, se soltaban los mediocampistas, te sorprendían. Aprovechaban el vuelo de la pelota, que es distinto, en los 3.650 metros sobre el nivel del mar, para pegarle de media distancia. Bueno, habíamos visto un Bolivia totalmente distinto. El de hoy fue un Bolivia mucho más parecido a lo que estábamos acostumbrados. O a la historia de Bolivia jugando en el Hernando Siles de La Paz, haciéndote sentir el rigor, haciéndote sentir las diferencias a su favor. Y Bolivia se fue al descanso con mucha justicia ganando 1 a 0. Yo quiero decir que hoy Perú tocó el suelo. Hoy Perú besó la lona. Hoy Perú mordió el polvo. Creo que más bajo no se puede caer. Es verdad que hay un condicionamiento, que los jugadores no son los mismos en la altura que en el Llano. Pero el nivel de la selección peruana de fútbol, creo que hoy tocó fondo. No hay nada peor que esto y que el equipo no puede jugar peor. ¿Sabrá la Federación Peruana qué tiene que hacer con Reynoso si a una fecha del final de este lapso eliminatorio de seis jornadas no creo que tenga mucho sentido tocar nada? Creo que Reynoso debe dirigir el próximo partido en condición de local. Creo que eso no tiene que ser una duda. Pero después sí, sentarse y evaluar, analizar qué se hace. Porque no se olviden que la otra parte del eliminatorio, la eliminatoria pasada, en Gareca también andaba mal, hubo un punto de inflexión y después en la reanudación Perú jugó como no había jugado la primera parte y logró el repechaje. Bueno, van a faltar 12 partidos y encima la eliminatoria se reanuda en septiembre. De modo tal que hay un montón de tiempo para pensar, para cambiar o para o para o para reforzar la idea si es que sigue Reynoso. Y aquí no es que estoy proponiendo que se vaya Reynoso, sino que así no puede seguir Perú. Si es con Reynoso deberá ser diametralmente opuesto lo que proponga. Y si es sin él deberá ser un técnico que tenga conocimiento, las capacidades para entender la dinámica del fútbol actual y por lo menos arrancar no tirándose un tiro en las pies, dejando a tus mejores jugadores en el banco de los suplentes. Y bueno mis amigos, gracias por todo. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto aquí en Gol Viral. Nos vemos en un nuevo contenido.